Uruguay. Vamos a profundizar en este tema y para eso ya estoy en contacto con Ignacio Bartesagui, que es director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, además de decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. Ignacio, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, Valentina. Bueno, empecemos justamente por esto último, que es la reacción que tiene China ante esta subida o escalada en los aranceles que ya había efectivizado Trump. ¿Cómo estás viendo este escenario que queda planteado? Sí, era esperable porque China viene reaccionando a medida que Estados Unidos avanza en profundizar sus medidas proteccionistas contra China, Estados Unidos ha reaccionado. Lo ha hecho desde el principio, cuando Estados Unidos aplicó aranceles al acero y al aluminio, y cuando ha profundizado estas decisiones, también China ha reaccionado. Así que era esperable que China aumente los aranceles en productos que importan a Estados Unidos. Ahora, hasta la semana pasada parecía que todo se encaminaba a que la nueva ronda de negociaciones que iba a iniciar jueves, viernes de la semana pasada, iba a llegar finalmente a un acuerdo que nunca llegó y de hecho se complicó todo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es cierto y además China venía cediendo, incluso aprobando una ley de inversiones, donde también se trataba esto tan cuestionado por Estados Unidos, vinculado a las transferencias tecnológicas, aspectos vinculados de propiedad intelectual y otras restricciones a las inversiones. Se estuvo cerca de cerrar este acuerdo, pero parece, Valentina, que Trump también ya está poniendo el foco en las próximas elecciones en Estados Unidos y quiere sacar rédito de ese beneficio de medidas proteccionistas. Quiere relacionar el aumento del empleo con las medidas proteccionistas. Por eso ataca nuevamente a China, ataca también a México en lo que se llama la guerra de los tomates y presiona a Europa. Por lo tanto, parece que el incentivo de Estados Unidos de negociar con China es cada vez menor porque encuentra réditos en sus posibles votantes en las próximas elecciones. Entiendo, ahí se mezcla la política interna. Ahora, ¿ya hay análisis que marcan que los propios estadounidenses podrían sufrir algún impacto de esta guerra comercial, que le suban los precios, por ejemplo, de los iPhone, que es un bien muy consumido en Estados Unidos? ¿Puede haber una consecuencia incluso para el propio Estados Unidos de todo esto? Por supuesto que sí. La hay desde que se aplicaron aranceles al aluminio del acero porque en realidad Estados Unidos es un gran importador de productos intermedios para sostener la competitividad de su industria local. Por lo tanto, y también muchas empresas estadounidenses están instaladas en China, están instaladas en México. Entonces, lo que está haciendo Trump obviamente es contrario a la lógica del comercio internacional y de las cadenas globales de valor. Sí es cierto que está teniendo réditos ahora en una baja del déficit comercial. Es verdad que las importaciones de China han bajado en los últimos meses de 2019, pero esto no es bueno para Estados Unidos y no lo va a poder sostener en el tiempo. Va a tener que ir cediendo y va a tener que acordar con China. Pero de todas formas, las pujas y las diferencias con China van a seguir porque el problema es otro, no es el comercial, sino es una puja por el liderazgo internacional. Claro, uno ve a Trump y al líder chino peleándose, digamos, en una guerra comercial y dice, bueno, está bien, es algo lejano, pero sin embargo esto tiene ramificaciones y consecuencias en todos los mercados, incluyendo podría tener algunas consecuencias para Uruguay. ¿Cómo está viendo ese escenario? Sí, de hecho el precio de la soja ha bajado porque el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos adelanta que las existencias, digamos, de soja van a ser mayores a lo previsto y también se prevé que China restrinja también las importaciones de soja y eso hace que entonces la producción de soja sea sobreabundante para la demanda. Entonces allí baja el precio. También las bolsas internacionales se ven afectadas. Esto afecta directamente el crecimiento de la economía mundial y del comercio mundial y afecta también a una desaceleración de China que va a crecer menos y es nuestro principal mercado. Por supuesto que también el sistema internacional, la OMC, se ve afectada por estas medidas. Por lo tanto, en el mediano y largo plazo, más allá de que en el corto algunos productos se pueden ver beneficiados, es una mala noticia para Uruguay también. Bien, y a partir de todo este escenario entonces, bueno, ¿qué se puede esperar de ahora en más en esta escalada que estamos viendo? Hay que esperar que aplique ahora China a partir del 1 de junio los aranceles retaliatorios en base a los que aplicó el día mes pasado Estados Unidos y hay que esperar la reunión del G20 en Japón para que se vuelvan a entender. Yo creo que van a llegar a un acuerdo, esperemos que esto no se expanda a la Unión Europea, que sería muy complicado, que esto tampoco afecte el proceso de incorporación del T-MEC, que es el acuerdo que sustituye el NAFTA, porque todos estos serían daños mayores al comercio internacional. Así que esperemos que China y Estados Unidos se entiendan, por lo menos en este capítulo comercial, porque las diferencias van a seguir en otros capítulos.